Muchísimas gracias a nuestra querida Carmen de Toro de Gómez. Bueno, no se podía esperar menos de un cura franciscano de la escuela, nada menos y nada más que de el pobrecito de Asís. Pues un gran modelo de conducta para toda la cristiandad. Bueno, vamos a recibir también un saludo en nombre de BPEP, la Organización de los Perseguidos y Exiliados Venezolanos. El Teniente José Colina, que es un representante de la dignidad militar que realmente ha sido ultrajada en los últimos años en Venezuela, va a presentarnos ese saludo. Teniente Colina. Muchas gracias Alexis. En nombre de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, queremos darle la más cordial bienvenida a todos los asistentes de este evento, este excelente panel de periodistas que han luchado por la libertad de expresión, que han defendido los derechos más elementales de los ciudadanos en cuanto a mantenerse informados. Y es para nosotros un verdadero honor como organización haber participado en la organización de este tipo de eventos, pues que tiene como objetivo fundamental exponer ante el mundo entero las violaciones a las que son sometidos los países que están bajo regímenes dictatoriales, que llegaron bajo un margen de democracia o sombra de democracia, pero que sus prácticas son totalitarias, a tal punto de que no permiten que haya libertad de expresión en sus países. Para nosotros es verdaderamente un gran honor poder hacer este tipo de eventos que nos dan un aporte en la lucha por tener un continente o una América Latina libre y fuera de la tiranía. Estamos a la orden en la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX, y estamos dispuestos a colaborar con todos los exilios y con todas las causas para que la democracia vuelva a toda América Latina. Muchas gracias. Aplausos